De todas estas soledades tengo una, que no quiere, bajo ningún pretexto, estar a solas conmigo. Voy y vengo, una y otra vez, como si hiciera algo, algo más, además de romperme. Al sur del sur, o más abajo, donde termina esta casa en la que duerme, en la última baldosa, debajo del cimiento de la fosa negra que hicieron albañiles en los años cincuenta, con un río caliente, cuyo cauce desemboca en el sur del sur, donde termina tu casa, debajo de tu cama, en tu última baldosa.